¿Pero por dinero? O sea, con dinero... Sí ¿Y ahora lo puedes intercambiar? No ¿Esto qué es normal? Lo mismo de antes, desde el principio Así te acostumbras, pero tú hazme caso y metete por... Por el otro ¡Uy! Hay un bot ahí ¡Bots! ¡Son los dos bots! ¡Tenemos dos bots! Aprovecha, aprovecha para... Tengo que aprovechar para meter golis Son dos bots, eh No me jodas que... No me jodas que los bots nos acaban de meter un gol Tienes 104 de ping ¡Ah! ¡Que estamos en Estados Unidos! Tabuela y te... Da la tabuladora y ya ves, use Chose ¡Tira, tira, tira, tira! Es que lo tenía puesto por prime, pero yo creo que lo voy a quitar A ver que entre comillas, si juego con alguien de fuera... Tienes más posibilidad de jugar Hace click 1-19, acuérdate 1-19 Tu primer gol en el Rocket League Mira ¿Tu primer gol en el Rocket League? Sí Felicidades No me vas a... no me vas a dar las gracias ¿Eh? Chose, dame las gracias Hostia Hostia, ¿entendiste la mecha? ¿entendiste la mecha? ¿entendiste? ¡No puede ser! ¡Vamooos! Increíble Entendiste la puta mecha, tío Taca, taca, taca Taca, taca ¿Veis? Pero... Mi ma... Pero... Ahora ya no es un bot Pero es que aquí hay más gente que su puta madre Ya le pillaste el truco con ese coche La cuestión es acostumbrarte al resto Porque si te vas a coger un pase, pues... Pues una puñetada ¡Oh! ¿Eh? A mí me dijeron, piensa en una caja... una caja de zapatos Pero es tu primer gol de verdad Este es de verdad, ¿eh? Sin... me cajo, Dios Sin chorras y sin nada O sea... Literalmente es tu primer gol Hice en el tutorial, pero... Sí, pero... No me digas que en el tutorial, madre mía En el tutorial no se mete ni... Ni ha pasado Nos acabamos de demoler los dos No pices el juego, tienes que meter gol Sin nadie, ¿sabes? Sin algo que deja, pero... A mí eso me parece una puta basura Porque yo cuando tuve que reinstalar el juego Hubo un fallo ahí ¡Vamos! Bueno... Estás empezando a aprender de... De tu Sensei Yossi, ¿no? No es coña Del Prefisor Del Prefisor ¡Dale, dale, dale! ¡Métete, métete! ¡Hostia! ¡Buena, buena colocación! Con esa no te caíste, es perfecto ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Ah! Me agarró Es que yo me guío por sensaciones Otra fuera Otra fuera ¡Hostia! Me lo acabo de cargar como una patada ¡Aaah! 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 Voy... Porque vienes de frente Si tienes que defenderle, le vienes de frente ¡Así! ¿Entiendes? ¡Buena! Eso es la goma Si estás... Si aprendes la goma en la... En la... Tuya Una cosa... Si aprendes la goma En las primeras partidas Lo sacas ¡Me cago en dios! ¡Joder! ¡En serio! ¡Me cago en su madre! ¡Tío! ¡Qué pesado! ¡Aaah! ¡Me maté! ¡No! ¡Se lo sabía! Explorando el metro del pueblo Es que estaba... Fíjate, no me daba tiempo a frenar No me daba tiempo a frenar No sabía cómo meterme ¡Voy! Me quedo abajo, me quedo abajo Puedes intentar coger un poquito de Mitro Mientras que acepte a la pelota arriba No ir al... La gente se va al borde ¡Ojo! ¡Otro más! ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero tú estás viendo el... No tabules que... Toda la gente que hay ahí? ¿En serio? ¿Qué? ¿Cuánta... ¿Cuánta gente estuvieron jugando, tío? Esto parece... Press... Pressing catch ¿Te fijaste? Van tocándose Y van cambiando De... Derrapa, derrapa Siempre derrapa Derrapar siempre te viene bien Otra elección más que te doy Baja, 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 baja Baja ¿Ves? ¡Toma! Es una puta cara, me da un guión Es que no podamos explotar Pues... Voy, voy Full del... ¡No! Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Madre mía ¡Ah! ¡Coño! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¿Qué? ¿Qué te pareció? ¿Desde el otro punto? Jessica Literal Jessica No... 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 Pero es que... Tío, que... Que hay dos personas y pone cinco... Hostia, será bueno ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? Es... Buah, chaval, tuve que salir por ahí... Buah... Me tiraste... Me tiraste... Ya, 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 ya... ¿Y qué queréis que hiciera? Podríamos haber hecho un ataque de Oliver Bendy, mira... Sí, sí, es que mira... ¡Hola! ¡Qué buena! Entrabó... Entrabó... Entrabó, eh... Oye... Factible... Pues recuerda este partido, como lo ganemos... Cuatro, tres... Ese cabrón... Es tu primer... Tu primera victoria, eh... Pues digo, que juego vayas veces solo... Aburrí... Porque acababa el primer... Pues no sabía... Pues juega conmigo... No, no, no... No, no, no... Ya entiendes, ¿no? Tú no... Mis directos no... No... No me escuchaste decir... Buah... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Mejor no digo la palabra ganar... Empuja... Y salta dos veces... ¡En el medio salta! No al final... Hostia... Uy... Casi... No... Estoy cuidando mucho... ¿Y esto que es empate? No... No hay empate... Hay que ir a gol de oro... Hay que ir a gol de oro... Hay que ir a gol de oro... ¿Hola? Mmm... Llevas a meter... Ufum... Prepárate para salir para otro lado, eh... Se va a ir a la izquierda... A la izquierda... ¡A la izquierda, Tolilo! Madre mía... ¿A dónde ibas? No... No... Mierda... Me quedé enganchado... Me quedé enganchado... Mírame ahí en la esquina... Ahí voy, miro... ¡Rum! ¡Rum! ¡Cum! 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 Intenté salir... Y no salía... Digo... ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Ahí es el lío... Mima, miro, miro... ¡Pero tú viste la cantidad de gente que hay! ¿Hiciste click? Sí... Plano, contenedor... Ruedas... Raro... Hostia, cinco personas... ¿Dónde? Ah, seis personas... ¿Dónde? En el tipo azul... En el tipo azul... Ya pensaba que estaban en mi directo... ¿Sabes? Porque si no... Te... F12 era... Cago en la hostia, tío... A ver, ¿cuántos goles me quedan? Yo hasta las dos y media, una cosa así... A partir de ahí, pues... Iré a brojala, por si quieres venirte... 171... Vamos, 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 vamos... ¡99! Tío, que el Rocket Pass... Estoy... A nada... Estoy a nada... Y me voy a tener que subir 10 niveles a pulso... ¿Qué? ¿Qué ruedas te pusiste? ¿Qué? ¿Qué susto? ¿Qué ruedas te pusiste? ¿Gírame esas ruedas? Sí... ¿Por qué hay...? ¡Ah, mira! No... Pero qué raro... Normalmente eso está moviendo... Quiero llegar al 100... Así esta semana... Ya tengo medio arreglado... Intento presionarme... ¿Puedes? 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 Intenta poner... Pillar... Aunque sea el de delante... El nítodo de delante... ¡No, Lanti! Que sale la pelota disparada... Que sale mal... Dale un golpe... Dale un golpe... ¡No! Estoy entrando... ¡Estoy entrando fatal! Literal... ¿Qué quería hacer esto? Voy a comprar... Y... Al final te has dado cuenta que coche es este... El que yo llevo... No... Un... Un Rolls Royce... ¿Dónde te parece? No... ¡Vamos! ¡No me lo creo! Ahí lo tienes... De asistencia... ¡Dale! 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 Mira, mira... Mira... Ya empecemos... Ya nos empezamos a entender... Pues si te fijas es un... Un... Un Rolls Royce... Sí... Y el Jagger es un... Ahí está... Otro 3... ¡Dale! 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 Te lo estaba diciendo... Pero es que no tenía cuidado... ¡Da igual! Saltas dos veces y ya está... Con... Con saltar dos veces ya es mucho más lejos... ¡Hostia! Es que no estoy jugando bien... Porque no estoy en mis condiciones... ¡No! No, no, no... Ibas de frente... Métete por el lado... No hay manera, eh... No se gana... Hoy no se gana... Hoy no se gana... Se acabó... Igual que no pasa... Tú coge un punto de los de... No... Pero que no vayas a por la pelota... Que es el de los laterales... Después... Merda... Uy... Hazme caso... Los laterales... Yo por que intento ser un cabrón ahí... Sí... ¿Estás bien? Me acabo de... Hostia... Todas las guerrillas... Literalmente... Joder... A la portería, a la portería, a la portería... Métete... Ahí... Ahí en el... Nooo... Es que... Ahí con tu ruido... No, es que no te tienes que ir muy arriba... Si estoy yo... Arriba de todo... Tienes que estar por la mitad o menos... Eh... ¿Dónde estabas? Me has desaparecido de la parte de delante... Espera lo que atacaras tú... Dale, dale, dale... Fum... Hostia... Al revés... Ya... Al sal... Hostia... A la portería... Al revés... Al revés... Al revés... Lo estoy haciendo yo... Para afuera... O quieres que nos meto un gol... Cago en la... Mira... Mira como vuelo... ¿Me ves? Con dos saltos ya estás allí... Merda... Olvídate... No creo que le maten... No creo que le maten... O si... ¿Qué quieres? Seguimos... Me está cayendo el pelo... Soy como Vegetta... Se me cae el pelo... Vale, voy, voy... Dale... Salta... Nooo... Vamos... Que tiene que saltar hacia adelante... En potencia... Hostia... Bueno... Que me la colocas ahí... ¡Baja! 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 Hoy lo vas a putear... El puteo en este juego... Me parece que no funcione... ¿Eh? Vamos... Vamos... Dios... Qué castillito... Y... 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 Cuando va arriba la bola... No ve... O sea... No ve a las... El coche... ¿Sabes? Lo malo... Merda... Toda tuya... Quédate por ahí... Uff... Nada... ¿Ya? Te bajas... No, no me lo hago... Eso... Entendiste... Eso es... Buah... Ya pensaba que me lo iba a liar... Igual por el nitro, eh... Uff... 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 Pase... Me acaba de explotar... Tío... Qué malito que esto... Pues si empieza nada de eso... Lo reporta y se se acaba... Le pones report... Y ahí le molesta... Pues tío... No... Es que ahí arriba... No lo... No les veo... Olvídate... Bota, bota, bota... Bota... Estamos fuera ya, eh... Nada... Con el culo de chorro... Es que no hay manera, tío... Joder... Qué putada... Esta se gana... Es que me queda la misión de meter goles... Que ya la podían haber puesto arriba... Que esto da 20.000 xp... Tengo 175... Estoy a 25 goles... Pero esto lo hago... Tenemos que ganar tú y yo... Tenemos que ganar tú y yo... Sí, de uno... Pero tú hazme caso... Intenta quedarte por el medio... Cuando yo bajo... Tú subes... Y hay veces que a mí también me pasa... Pero es que yo más o menos controlo arriba... Uff... Es un poco locuro... Tu cachero es demasiado largo... Es un Rolls Royce... No te lo digo... No te lo digo... Gira la cámara... Voy... Voy... Me quedo atrás... Quédate ahí... Coge el... La píldora de atrás... Ahí... Es... Bueno... Porque me da tiempo volver... Pero no te lances... No seas muy lanzado... Eso... Me suele pasar a la gente... Cago en Dios... Aquí vamos a ganar... Como coño sea... Buah... Un salto ya... Sí, pero salta... Salta dos veces... Mírame, mírame... Hostia, lo que acabo de hacer... Viste como no se colocó el puto coche... Cago en Dios... No... Te gusta ver las repeticiones, eh... Se pueden saltar, eh... Lo de abajo es para saltarla... Oh... Pero no vayas a por ella... Mira, dejaste la portería vacío... Y... Y se pelean por la pelota... Que es que lambones los dos... No ves... Fíjate... Tienes que esperar a que rebote... Y si ves que más o menos voy yo bien... O va bien el otro... Tienes que controlar... Te abris... A un lado... Estoy en la... Estoy en el lado... Sí... Y tú también... Me cago en la... Hostia... A mí un día me salió un ataque de éste... Desde... No... Es que me toca la pelota... No veo nada... No veo nada... Pero si has puesto el de la pelota, no? Si has puesto el que no tiene una fecha encima... Yo juego con eso... ¿Vamos? ¿Vamos? No, no, vamos, vamos... No, está el otro parado ahí... Que sea que está... Si... Si el otro estuviera FK... Si queda, eh... Yo se los meto, eh... Yo le meto goles así... What? Si estuviera FK... Ah, el porterío... Nada... Me pilló el gol... O sea... Que cabrón... Que asco... Que asco tú... Ala... Si vamos a perder... Dale rápido... Es que... Tiene que llegar siempre uno en la portería... Si no es que es imposible... Siempre... A ver... Que yo necesito meter goles, Neno... ¡Necesito meter un puto gol! Es uno de septiembre... Lo, 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 lo... Es uno de septiembre... Lo, 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 lo... Y volverán, volverán... Volverán a estudiar... Volverán a estudiar... Volverán a estudiar... Ahí, quédate, quédate... Ahí está, ahí está... Buena... A mi mier... A mi mier... Eso no... Aquí no... Ah, es... Aquí no se lo dices... Uy... Salta... 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 Uy... Coño... Este creo que sí... Porque como no damos ganado... Ni un... Puto partido... Y yo coño eso... Estás arriba conmigo, eh... A menos de que lo veas muy claros... Sí... Voy a... Voy a centro... Estabas de filo... Eso era el pico... Bajo yo... Yo también tengo que bajar... Si no, no puedo recuperarlo... Uy... ¡Ah! Uy... Malo, malo, malo del todo... No, eh... No, no se jura hoy... Vale, ya me cansé, tío... No puede ser que hoy... No meta goles... Y el otro día... Metía goles como panes... ¡Nitro, neno! ¡Nitro! Dale, nitro... Qué imposible... Que tiene tan fuerte, tío... Sí que puedes darle fuerte... Si haces un... No, ya, pero... Qué chorro... Justo tenía la primera... Dale, 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 dale... Acuérdate de saltar en la primera... ¿Ves que yo no fui a la porra pelota? La pelota tiene que ir... La siguiente... La siguiente vez... Uh... Necesito ayuda... ¡Ah! Necesito ayuda... ¡Ah! Toma... Voy a centro... Voy a centro... Pero... Estaba lejísimo... Gol... Eh... Golito bonito... Golito bonito... A ver... Yo no me voy de aquí... Sin ganar un partido contigo, eh... Me cago en la hostia... Golito bonito, eh... Tú quédate por el medio del campo... Tengo que meter yo... Empuja... Tienes que saltar... Ahí va... Pero... Manda el coche recto... Ah... Ojo... Cuando mandes el coche... Mandes el coche recto... Hostia... Ojo... Y llegó a la... Y llegó a la portería, eh... Cuidado... Ah... Justo rebote... No consigo más... Bajo aquí... Sí... Defiende, defiende, defiende... Quítala de ahí... Bajo yo... ¿Va bien? ¿Esa qué? Cómo se nota que juegas a... Al balón mano, eh... Cuidado... Por lo menos en las posiciones... Estás entendiéndolas... Ruff... Tuya... Sí, sí... Bajo por eso... A mimir... A mimir... A mimir... Tendríamos que ir... Me quedé muy atrás... Que no me quedé... Bajo, bajo... Uff... Tuya, tuya... Ahí, a por ahí... Uh... Dios... Nada... Me gustó, eh... Me gustó... Sí, sí... Pero ahora... ¿A quién vas? No me da tiempo... Claro... Espera... Sabes que llevamos dos horas de directo casi... Pero... Lo tengo recto... No lo tengas recto... No... No te lances... Espérate... Pero que no... Ah... No pasa... Pero aunque lo tengas recto... No vas a disparar... No vas a dispararlo... Tres... Porque tal vez... Llega antes el otro... Vale... Acabo de... ¿Dónde está tú? Joder... Como marquen cuatro... Salimos, eh... Es imposible... Tenemos que... A ver... A ver... Es imposible... Si están súper... Súper... Vale... Dale, dale, dale... Salta, salta, salta... De frente... Tú solo de frente... ¿Pero por qué no me salta? No me saltaba... Es bien normal... Uff... Bueno... No salí como chulos... No, no, tampoco... No me está saliendo... Lo que me sale normalmente... Ahí hubiera empujado para adentro... ¿Pero por qué? Por revente... Uy, qué cabrón... Joder... Uff... Es que bajó... Te bajas, te bajas... Bien, bien... Va... Puedo cometer una hora... Nada más empezar... Te voy full cargo... Mira, mira, mira... Es como le robé la cartera... Chaval... Mio... ¿Eh? Voy... Uff... Oh mierda... Pero no vayas... Si estoy yo en un lateral... No vayas... Porque te ha dado la opción de... Dejar la portería libre... Uff... Hazme casito... Que soy un mensajito... Pero... ¿Cómo se ve que... O sea... ¿Cómo es tu esta señal lateral? Porque no estoy al lado tuyo... Yo tengo el botón de girar la pantalla... Yo puedo ver hacia la derecha y hacia la izquierda... Lo único... Hacia arriba no... Es buena... Cojones... Me cago en Dios... ¡Tuya! Ya... Si me he dado la... Bajo... 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 No... Sube... ¡Sube! A eso me refería... Le subes y... Y... Y al final los jodes... Porque mientras que yo bajo... Tú subes... Vale... Y acabo de tirar... Nooooo... Me cago en la hostia... A ver si puede ser... ¡Ahhh! Acabo de un maldada Me llevó a Coruña El balón ¡Llego! ¡Vuelo! 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 ¡Joder! ¡Dios! Están chetadísimos Yo no estoy entiendo Se ha saltado Ah, yo no llego Se acabó Vete Mira, vamos a meter una nuestra Es que es imposible Están cargadísimos Yo no lo estoy entendiendo Bota, bota, anda, bota ¿Pero cómo puede ser? Mira El Skylam Mira el coche anda, mira mi coche Dale vueltas Con el ratón Sí, sí ¿Qué coche es? Es, no El que te dije yo Si es Es que los sacaron de la vida real Este no ¿Este? El de policía No O sea, el de cazafantasmas No sale ¿Este? Este no sabe qué coño es Este tampoco Pero hay uno que sí que te... Este también lo conoces, este también No, ese no sé qué será Ese que será el uso ese raro Mira las ruedas Este lo conoces Yes Ese lo tenía en algo Y donde tengo yo No Ah, lo tengo en el Force 5 el correr ese Mira, un Hot Wheels Un Hot Wheels Espera, te quiero buscar el otro Que este te... Mierda, lo voy a buscar por... Sí, yo tengo tres coches ¿Y este? A ver ¿Te suena? No ¿Sabes cómo se llama? No sé, puede, pero... Jagger ¿A qué te suena? Puede ser al YouTube No Jagger ¿Qué coche se parece a Jagger? Busca Jagger No te suena... ¿En serio que no te suena ningún coche? Jaguar Ah, Jaguar Jaguar Es un Jaguar Es que me dices Jagger, Jagger y no sé Jagger, es que este se llama... Ese se llama Jagger Y no ves que están... Sacar un coche es muy parecido Tienes un... Un Lambo El Lambo no lo tengo Si me lo regalas Coña, hay que ganar, me cago en la hostia, tío Va, esto es que... Estás tú, estás tú, estás tú, estás tú, eh ¿Sabes por qué lo sabes? Porque el contrario está igual que tú ¡Me cago en Dios! No me estoy... No me estoy... Normalmente esas se defienden a un lateral Es que me llevé... ¿Eh? Por mi mala suerte No ves que... No lo ves enfrente, al otro Del lado contrario Ya ves el hueco donde está Sí Esto estás al lado contrario de él Yo... Estoy abajo Uf Buena, 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 buena... ¡Páralos, páralos! ¡Ah! Voy a subir Vale, cárgatelo ¡Ah! La cámara... ¡Baja, baja, baja! ¡A tope! ¡Baja a tope! ¡Mierda! Me voy Es que este coche... Es muy pesado Ya ves... ¿Dónde estás, no? De frente, salta de frente la primera No, pero saltar de frente, loco De frente, saltas la primera Ya aceleras y saltas Haces... ¡Vamos! Ah, vale Puedes hacer eso, si no, no lo haces ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uy! Escuadra y cartabón, venga, vale Mira, mira como apoyo el coche Y le doy el angulito ahí ¡Ay! ¡Ay! Como quiere ver la repetición ¡Dale! Tira al medio y tira de frente ¡No! Que tienes que tirar... Tienes que coger el... La píldora del medio Para ir más rápido ¿Lo pillas? Sí, sí, pero... ¡Me cago, Dios! ¡Me cago, Dios! ¡Muy manera! Tira al medio y tira Coño, ya estoy alto, tío Que no... No... No somos capaces de ganar... ¡Cajones! ¡Puta madre! Bueno, me voy a meter en modo problema, va A ver si consigo Baja, 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 tope, baja, tope Estás en la porteria con... ¡Hostia, lo jodisteis! Buena, buena, buena Te lo haces todo aquí No me la hago Pero yo sí Uy, casi ¿Te imaginas que meto? Voy a picarlo Cuida, cuida, cuida Buenísimo Coño, les ha... Uy... Deja que les voy a andar en las orejas Tú vete para la mitad del... Del... Del campo Sí, 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 ahora Tú ponte en la mitad del campo que voy a empezar a... A meterle estrellas No te tires, eh No te tires a por ello Cago en Dios Ya me... Ya me cansé Tú defiende Tú que te defiende como un león Como dicen al Verstappen Tú lárgala para arriba que vuelva a subir, eh Ahí está No, tú O sea, tú quédate en la mitad Voy a intentar machacarlos Es que esto no... Ni medio, mamá Ya estoy... Ya estoy cansado, tío Dios, que no puede ser Me está costando la vida y medio Empujo Defiendes y... Espera, eh Tuya Ahora sí ¿Ves? Mira hacia dónde sale Eso es Vale, quédate por ahí A ver si consigo machacarlos No... No, 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 no Dale un golpe Uy... Le llego de ahí... Vale, bien Va... Ahora otro Nada más simple fácil Vale... Es que es lo que tenemos que hacer Porque si no esto es imposible Tengo que intentar ir a matar Eh... Dale, dale, dale Dale, dale, dale De frente y salta por la píldora Bueno, vale Bueno, la píldora esa veces yo la pillo, eh Vale, estoy detrás tuyo Quieto, eh Vale, subo, subo, subo Vale, vale, vale Tú dale un golpe y baja Ahora ya estoy colocado Baja gas Baja gas ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Quédate ahí, eh Quédate ahí Quédate ahí ¡Bueno, bueno, bueno! Me cago un tío ¿Pero esto qué es? Tío, ya estoy cansado De que no nos dejen meter un puto gol Déjala, déjala, déjala Que se vaya, eh Joder, qué gofía Meter el puto gol Nitro, 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 nitro Por favor, entra, entra, entra Vale, estamos jugando bien así Porque ahora no me subes arriba Y no me... Un carril O sea, me estás... Yo te estoy carrileando a ti Pero tú cuando yo no puedo subir Estás tú ahí Quieto, eh Quieto, 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 quieto Vale Se va a ir a la derecha Ah... ¿Cómo saltas bien más alto? ¿Eh? ¿Cómo saltaré más alto? Con nitro y doble salto Cargas uno Cargas uno Pues es que ahí hago doble salto Y va super alto Por nitro Y va super alto Cargas nitro hacia arriba Dale, empuja Esto tenemos que empatar Tenemos que ganar el puto partido Ya como sea Vamos No, me cago en Dios Si, de verdad Que estamos jugando contra gente de platino Es que, Dios mío O de diamante, ya ¿Cómo? Baja Ah, me pasé yo Retírala, retírala Dios, a la portería Portería, portería Pinchada de frente ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Eso me vale El bote contra la pared Y le doy un salto Ojo Hacer un punch No se llama un punch Uy, casi lo meto, lo se lo meto Joder, yo no me lo puto creo, tío En serio No cae... Ni un solo gol Ahora sí Tío, de verdad Aguanta abajo Aguanta por la mitad del campo Mientras que yo no pueda Les puteas un poco por la mitad A ver si... Empuja Métete al medio Métete al medio Píldora y tira Esa, esa, esa Esa, esa Esa es bueno Esa es buena Muy bien Ahí, ahí Me ha gustado alumno Me ha gustado Me he caído un dios Me he caído un dios Llego, llevo Me voy a... Pongueti por aquí, eh Ya, mira Vamos Kamehameha Baja, 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 baja Uff, ay me cago Me quedo aquí, si me puedo Quédate ahí, quédate ahí Dirección de cumbleón Dale, dale, dale Este partido podremos tenerlo agarrado Mierda, no te subas Tienes buena idea que subas y ves que no está bien puesta la pelota Me acuerdo de ruedas Uff ¿Te imaginas que datos hay? Las tengo metidas peores, eh Desde la otra portería, justo Soy centro, uff Tengo que quedar yo un poco aquí para poder relajarme Porque si no Dale un golpe y me voy yo para arriba Dale un golpe y me voy yo para arriba Defiende No Joder Es que tienes que volar Levantas, pones el coche en punta y haces nitro Y saltar dos veces Joder, tío Mira, para la misión de los 200 me va a llegar Es que no llego No, no soy capaz Ostras Llegamos al 100 Llegamos al 100 Olvídate Llegamos al 100 Venga A ver si esta es la última 183 Dios mío Me hice casi Creo que estaba en 150 30 goles ahora Joder Y de asistencias 55 Me faltan 20 asistencias Me faltan 20 asistencias Para una semana Es un maldífico Es un maldífico Porque tiene que meter el otro Si Pero es que si el otro tiene que aprender a jugar Claro A mi me hiciste una o dos asistencias Y metí una o dos goles De hecho metí dos y creo que no me he hecho asistencia Equipo Voy, 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 voy Prepárate para salir para un lado o para el otro Pues no, estaba de frente Ostras Aprovecha Aprovecha que te abogamos Buena, 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 buena Este mapa fue el de String El de String String Vale, buena Me voy a quedar yo un momento aquí Cago en la ostras Tengo que presionar Si, que bueno No Pero No, no Me están Me están cogiendo los talentos Es que esto no puede ser Se levantan ellos antes Por velocidad se levantan ellos antes Me está costando levantar el coche Porque pesa mucho Si me pongo a jugar con el otro coche Seguro que juego mejor Es que de aquí marchamos con Una puta victoria Me cachi la mano Me voy a poner el otro Pues Totalmente estamos a final de temporada Vale Cago en satanás Ahí va Uy Era bueno, eh Te hubieran puesto Uff Vamos 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 Mira como le voy a putear Es que tienes que aprender al doble salto Uno Dos Uff Hostia, gracias A mi mir 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 Pero aquí estás más Tienes que estar más vigilante Que en el fornita Que sí Uy Hostia Me cago Pero ¿Qué pasa tío? En serio Que yo no lo entiendo Se lo estoy disparando Y cada vez por terminar Paran Yo no lo entiendo Coño ya Métete en el medio Métete Oh, buenísimo No, me jodas No me toques los cojones Esto Esto ya Ya es el calma, eh Vamos Vamos Me lo va a parar A ver acabar de hacer ahí, eh ¿Viste lo que le hice? No, no, no Y otra Y otra Tío No Y me he salido de la portería No Tío Era gol Cómo me jodis Qué falsísimo Voy Vamos No llega Vamos No llega Es que Si giras la cámara Yo tengo el botón de girar la cámara Es que me parecen estúpidos ¿Qué hacéis ahí? Que sí que Se la comieron Tuya Atiende Corre Vuela una vez Y ya está Eh Ya está Eso es Te acabo de copiar Solo de congénero Y con un maldito Y conguchillante Qué sé yo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy aquí No importa En un momento Que hagan eso A mi mid A mi mid Oh mi mid Oh mi mid Ah mi mid Encima es suya ¿Eh? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? ¿Pero esto qué es? Qué falso Eso es súper falso Toma Toma No Qué falso Tío me la están parando todas Yo no entiendo Ya hubiéramos ganado 5 partidos Pero es que me la están parando todas Métete 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 Que estoy más posicionado Vaya rebotes Que puta No lo entiendo Tío ¿Qué me inventen esta gente? Es que mira que puta Tío Uno Dos Tres Vale voy Vale yo sí Caco en la hostia Tres horas Tres horas para ganar un partido Ya verás Tres horas para ganar un partido Ya verás Burranes me cago en Dios Ya está acabado Tres horas para ganar un partido 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 que golazo madre mía mira 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 que giro ves 360 enterito y yo no pensaba que para entrar es y viste es que pero con la derrapando utiliza el derrape el derrape hace que cuando salgas sale mucho más potente arriba dos españas dos de españa pues llevamos colores de españa a mi hijo vale uno fuera, otro fuera no hola nada cositas a dos vi, a mi vi puta madre hostia no es manera eh que viene que viene metete hola pero como te intentas otra pero como puedes, es que no me entiendo me cambio de coche me cambio de coche me he quedado una semana puto pase de mierda y esta osea quítalo, 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 quítalo quítalo que voy a cambiarme de coche me cago en satanás se aprende hichis ahhh nivel 100 venga hombre tocas los huevos tío ahhh venga acá pequeñajo a ver si me acuerdo como va este porque me tengo que acostumbrar pero Que empiece la cacería Bueno Ese coche Este no se pega, este vuela Vamos, vamos Otra vez compra el mismo Los mismos otra vez Dale, dale, dale Es que ya no hay mucha gente estas horas Solo compra el mismo Ah, no me he soldado hoy Joder, pero es que Este es el que me gusta a mi Pero hace mucho tiempo que no juego con un coche pequeño Dale, dale, dale Eh, me han quedado Vale, 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 vale Estoy atrás, estoy atrás Ahora sí que se van a cagar en Cristo Mira ahora como vuela este Mira, mira, mira Este sí que vuela Voy, eh Sí Tuya Quédate a la altura de la portería Ahí está Vale, lo tengo No No Uy Voy para arriba Acá con la Vete, vete Y voy yo ahora Ya está Uf, qué salvador Buena Buenísima Ya le empiezas a pillar el truco ¿Ah? Uf, qué buque eres Portería, 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 baja, baja, baja No te quedes ahí, baja Baja, baja, al tope No te pares Uf, mierda Uf Si no hubiera nadie De noche me la ropa Si no hubiera nadie pegaba un puto grito Me cago en Satanás, tío Es imposible Es que ahí va a reír El control No, no, te he hecho rápido Ni de coño Merda Se acabó Se acabó Va a remontar Pues tengo el coche que mejor se me tiende a quedar, eh Pero hace tiempo que no juego con él Coño Pégate, pégate a la pared Pégate a la pared Pero no sumas Que estoy arriba Intenta bajar rápidamente Mira dónde estoy yo Aunque gastes el nitro Uy A ver si se lo quito ya Este coche no tenía más pillado antes que la puta Pero Eso es imposible parar, eh Se puede, se puede Pero iba más alto Por eso no pudo Tienes entrenamientos, eh Ahí está Baja, 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 baja Sí, sí Y bajo Pero es que la cámara No va Ahí el de rato Se tienes que meter por dentro Me cago en ti, hostia Mira, bota Y a ver si aparecen otros Y se acabó el directo, eh Joder De su puta madre, tío Es imposible Bota, anda, bota, bota Se acabó Es totalmente imposible ganarle a este Última, eh Tío, que no llego al cien ¡Ay, cien! ¡Cien! He llegado al cien Bueno, parte de mi trabajo ha llegado a su fin ¡Bien! Llega el cien A ver si no nos toca contra las mismas personas, por favor Más vale que no Me quedan diez niveles Me quedan diez niveles para conseguir todo el dinero Y en realidad he empezado esta semana, así que Ya no son los mismos, ¿no? No, estoy yo en el lateral Salta de una vez si quieres acelerar fuerte y pumba Mira por la pelota Pero girando Que te... Que te... Que te no es fácil Sí Hostia Buah Y si pillas la pelota, pilla la de frente Ya, toma por saco Ahí la revientes y ya está Ole Pedón Pedón Agua potable Agua potable ¿Se puede beber? ¿El qué? ¿El agua potable? Sí Sí Agua potable Si alguien la pota ¿Puedes beberla? Sí Cago en dios Se acabo la puta tontería, tío Dios mío Que carrito, eh Y alguien Ooooooh 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 Es que ahí se equivocaron porque les presioné, les presioné y no se oyen por donde quitar los bloques. ¡Vamos! Yo atrás, ahora a la defensiva. ¡Empuja fuerte! ¡Métete para el medio y empuja fuerte! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Giré mucho! ¡Ten que girar menos! Vale, gracias. Me has colocado el coche. Me has colocado el coche de puta madre. Porque yo no te encontré que si no hubiera una saludada. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esta pelota engaña! ¡Esta pelota engaña! ¡No! ¡Cía abajo, cía abajo! ¡Cía abajo! ¡Estás abajo ya! ¡Por qué no me salto! Porque tienes que hacer salto y elevar el morro del coche. ¡Mira! ¡Ah, claro! Porque estabas ahí en esa posición. Tienes que pensar cómo los coches de la vida real no saltan. ¿Vas tú, no? ¡Sí! ¡Uy! ¡A muerte! ¡Ah, con la hostia! ¡Ven pa' acá! ¡Salta! ¡Salvada! ¡Vamos! ¡Cago en Satanás! ¡Dios! ¿No se cuento como asistencia? ¡No! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Mira cómo se nota! Si la tocas tú y después la toco yo, es asistente para ti. ¡Dale, dale! ¡Fúndele! ¡Fúndele, güey! ¡Venga, que ganamos! Esa palabra no tiene que salir de mi boca. ¡Baja, baja, baja! ¡Da un golpe y baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Sin pensarlo! ¡Baja del todo! ¡Del todo, eh! ¡Baja! ¡Estoy abajo! ¡Tira! ¡Mírala! ¡Tírala! ¿Lo vean? Este era medio justo. He bajado. Es que no hay manera. Es que no hay manera. Estoy intentando meter la expresión arriba. Bueno. ¿Ves que este coche lo... ¿Puedo... Tira, 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 tira tú. ¡Métete arriba! ¿Voy arriba? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Da igual. ¡Baja, baja! ¡Ya está! ¡Podemos ganar! ¡Podemos ganar! ¡Podemos ganar! ¡Podemos con nosotros! ¡Quierta victoria! ¡Quierta victoria! ¡Vamos! ¡Cambia de coche y ya se lió! ¡Prepárate! ¡Prepárate que vas a ir de lado! Aunque ya no intento meter siempre hacia el mismo sitio. ¡Voy! ¡Voy! ¡Baja! ¡Baja! Vale, que yo el derrapé. Mantén posición, ¿eh? Sí, sí, que ya estoy pillando el truco al derrapé. ¡Me cago en satanás! ¡No, tío! Justo detiene el último segundo. ¡Pero! ¡Aj! Aquí metió el tubo, pensaba que no le he quedado. No, nunca piense que no le queda nada. Ah, es que lo pillan en el último segundo. Claro, lo tenía, ¿no? Quedar no le he quedado. ¡Joder! Vale, dale, dale. ¡Voy a curar! ¡Voy a ser! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo me voy yo! ¡Viste, viste! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡No! Y la meto yo. El carmo. Olvídate. Y si es calma. Se pierde. Se pierde. Tienes que decir que se pierde. Se pierde, se pierde, se pierde. Estamos en paz. Empuja. Toca un poquito solo y acelera justo. ¡No! ¿Qué haces? Mira que vivas allá abajo. ¡No! Aceleras tú un poco. Y después aceleras al máximo. Vale, recuperé ahí. Vale. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, Dios mío! Con coche amarillo y sin vuelta. Vale, la revento. ¡No! ¡Cuidao, cuidado, portería! ¡No está mal! ¡Vamos! ¡Le dedican el culo! Menuda salvada, chaval. ¡No, no, 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 no! ¡Nah! ¡Y no están jugando mal! Lo que me están parando 50.000 veces las putas pelotas. ¿Sugo yo? No, subo esto. Voy a bajar y dale... ¡Uf! ¡Dios! ¡No! ¿Vale bien? ¡Va! ¡No, no, no! ¡Me voy a por dentro! ¡Quédate abajo, quédate abajo, quédate abajo! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado yo, truco! ¡Ya estoy cansado de esta gente! ¡Me los cargo, eh! ¡Me los cargo! 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 ¡Te los haces! ¡Te los haces! ¡Que me los hago! ¿Dónde estás? En la portería. ¡Ay, me cago un satanás bendito, tío! ¡Hala! ¡Hala, otro por medio! ¡Vaya salvada! ¡Vaya salvada! ¡No me lo creo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que ese Dios chiquito! ¡Vamos! ¡Me explotó! ¡Perfecto! ¡Todo el tiempo! ¡No, no, no, yo que no! ¡Uff! ¡Está mantido! ¡Nada, tío! ¡Uy, ya, ya! ¡Ah! Olvídate. Dos horas y no ganemos ni un solo partido. ¡Joder! ¡Dios mío, por favor! ¡Puedo decir que se ganaba! ¡Mira, pues! ¿Sabes la estupidez? Me hice 50 goles. Tengo que hacerme 50 goles. ¡Onda! ¡Mira! ¡Una asistencia y un gol en el mismo partido! ¡Es verdad! ¡Me ha quedado uno! ¡Con uno de esos! ¡Eso tendrá que caer, tío! ¡Un asistencia y un gol tiene que caer! ¡Ay, por favor! ¡Su puta madre! ¡Pues habrá que cortar el directo ya! ¿Quieres decir algo más? ¿Por mí? Por ti, que jugamos de puta... Yo jugué a un nivel... ...raro. Pero... Yo también. Tú a tu nivel. Yo a mi nivel creo que estaba ahí en intermedio... ...porque no había manera de meter goles. Pero bueno. Venga, cortamos aquí. ¡Hala, chicos! Nos vemos mañana. ¡Ja!